Continuando con las exposiciones, invitamos a Carlos Briss, quien nos hablará de datos abiertos en la administración pública, desafíos y oportunidades. Seguir la charla después de la presentación de Alejandro, que es el maestro de la elocuencia y el destructor de los relojes de tiempo. Significa que me dejó 30 segundos para decir buenos días, hasta luego. Vení a hablar de datos abiertos y me fui. A diferencia de Alejandro, mi presentación va a ser mucho más técnica y más dirigida a los aspectos más duros, no tan políticos como lo plantea Alejandro. Pero bueno, me quería un poco comentar de qué es esto que se está hablando con cada vez más frecuencia, está tan presente que cada vez que hablábamos de gobierno electrónico, empezamos a hablar de gobierno abierto y uno de los pilares de este camino hacia el gobierno abierto es una etapa previa que habla de los datos abiertos. Y para plantear esto, quisiera hacer una aclaración previa respecto a la terminología que voy a utilizar. Ya Alejandro lo anticipó, pero en el consciente colectivo está planteado que cuando hablamos de la palabra hacker, tiene una connotación negativa. O sea, cuando hablamos del hacker, estamos hablando de una persona mala, una persona que se encarga de destruir información y el contexto que tiene y el significado que tiene la palabra hacker, nosotros desde otro punto de vista. A esto lo llamamos hackers. Son personas que han estudiado mucho y que además tienen una predisposición a compartir su conocimiento a diferencia de esto que es un... Entonces, para hablar en términos correctos, cada vez que escuchen de que vamos a hackear algo y que vamos a hackear datos, lo que estamos en realidad haciendo es buscando cómo obtener el mayor beneficio a esos datos y no plantearnos de esta perspectiva que es destruirla. Así que, hecha esta aclaración... Yo no lo dije, jamás escribí esto y lo que entendieron ustedes queda por cuenta propia. Así que, vamos a lo propio. ¿Qué son los datos cuando hablamos de datos abiertos en particular? Son datos, pero tienen una característica particular. Esos datos tienen el objetivo de ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente, que se encuentren sujetos cuanto más a una licencia de atribución, que es decir, estos datos pertenecen a y a partir de ahí pueda hacer yo lo que quisiera para tratar de mejorar la calidad y obtener un mayor beneficio de esa información y, por supuesto, beneficiar a la comunidad con la interpretación de esos datos. Cuando hablamos de datos abiertos de gobierno, aparece en el ideario de que cuando vamos a plantear datos abiertos, lo primero que vamos a poner va a ser el sueldo del gobernador, el sueldo del intendente, los sueldos y los presupuestos. O sea, lo que queremos saber es, primero, cuánto ganan los que nos están gobernando y después no sabemos qué vamos a hacer con esa información. O sea, la utilidad pública del dato, de conocer cuánto es el gasto en nómina de presupuesto de personal, tiene un impacto más allá de lo informativo casi irrisorio en la interpretación que le pueda servir a Doña Rosa. O sea, qué puede hacer Doña Rosa con los datos, para qué quiere saber de qué le puede servir más allá de enterarse cómo se está distribuyendo el presupuesto en personal. Lo que planteamos nosotros es que cuando hablamos de datos abiertos del gobierno, estamos buscando datos de interés público, datos que puedan ser utilizados, reutilizados y que puedan, a la larga, servir o tener alguna utilidad en el contexto general. Esos datos se tienen que dar libremente, se tienen que dar primero sin restricciones y tiene que partir de una decisión política. Cuando hablamos de datos abiertos, no es una cuestión tecnológica. Datos abiertos y gobierno abiertos es una cuestión y es una decisión política. ¿Y a qué apunta todo esto? A un concepto que se llama RISP. RISP, acrónimo de reutilización de la información del sector público. Les presento a este señor. Se llama Tim Berners-Lee. Aparece aquí como el inventor de la web. En realidad, este científico lo que hizo fue, escribió el lenguaje HTML, sin el cual hoy no tendríamos las páginas de Internet. Y actualmente es miembro de la W3C, el consorcio que dicta las políticas de Internet. O sea, es conocido como el padre de la Internet por su participación y su decisión de socializar. Y este hace poco, partiendo de lo que es el concepto de datos, definió una especie de categorización respecto a qué requisitos tendrían que tener los datos para ser considerados distintas categorías, datos abiertos y datos abiertos. Hice una categorización basada en estrellas y planteó que los datos, dependiendo de la calidad y la forma en que están expresados, podrían ser planteados con estas cinco estrellas. Y vamos a ver qué significan estas cinco estrellas. Tomada una vez la decisión política y teniendo la tecnología para hacerlo, cuando el Estado libera algún tipo de dato, que puede ser un documento en Word o un documento en PDF, pero que tenga una licencia de reutilización, estaría llegando, al menos teniendo una estrella en esa categorización. Y aquí las siguientes categorizaciones son progresivas sobre las anteriores. O sea, que además de haber tomado la decisión de liberar los datos, en cualquier formato, pero con una licencia abierta, y además esos datos son estructurados, eso sí quiere decir que tenés una hoja de cálculo que tiene una forma y que ya pueden ser procesados, ya no solamente procesados semánticamente como un documento en Word o un documento en PDF, sino que además es una hoja de cálculo a la cual yo puedo extraer y procesar números de ahí y estaría llegando a las dos estrellas cuando mis datos ahora son procesables y legibles por máquina. Si además de esto, el dato además es liberado con un formato básico que no es un formato propietario, no es un formato que tenga un dueño, como en el caso del PDF o en el caso de una hoja en Excel que pertenece a una empresa particular, sino que el dato es liberado en un formato mucho más básico, como en el caso del formato CSV, que es un formato absolutamente plano, es texto plano, sin ningún tipo de formateo, estoy llegando a las tres estrellas. Y es aquí en el punto donde está la mayoría, donde es el punto donde la mayor cantidad de estados o gobiernos han avanzado en la liberación de los datos, pero yendo un poco más allá se puede poner una complejidad adicional. Si además el dato siempre se va a liberar en una misma dirección, o sea que el dato va a estar disponible en Internet y a la cual se le asigna una URL o una URI, y yo siempre puedo acceder a ese mismo dato una vez que ya fijé la URL y el dato siempre va a estar liberado en esa misma dirección, llegaría a las cuatro estrellas. Y el punto máximo es lograr que ese dato que estoy liberando además esté interrelacionado con otros conjuntos de datos, con otros productores. Aquí en cierta manera cumpliría la pregunta que estaban planteando, que es avanzar sobre la web semántica. Esto es, enlazar mis datos con metadatos, con otros datos de otros productores, generando una malla de información al punto de que cuando yo pregunte algo acerca de un dato, no solamente obtenga el dato que estoy accediendo, sino que además se dispare automáticamente una recolección y que me explique absolutamente todo respecto al dato que estoy trabajando. Anteriormente había planteado el RIS. ¿Qué es esto del concepto de RIS? Vamos a una definición. RIS es disponer información del sector público, pero que esté en bruto, sin procesar. El dato está en crudo. Que además esté en un formato estándar y esté en un formato abierto. ¿Para qué? Para que ese dato pueda ser reutilizado. Y hasta aquí estoy hablando de cosas bastante abstractas. Cuando hablamos de RIS, por ejemplo, esto es un ejemplo de RIS. Hoy por hoy cualquiera que tenga un celular inteligente tiene una aplicación que le permite saber el estado del tiempo del lugar donde está posicionado. Ahora bien, esa información no ha sido cargada previamente en su celular. Lo que hay es una aplicación que se va a conectar a un servicio, en este caso a información que provee el Servicio Meteorológico Nacional, a través de... Y esa información está en un formato estándar y abierto. De tal manera que cualquiera que conozca técnicamente dónde está esa información, pueda desarrollar una aplicación que me la pueda regalar, que me la pueda vender. Lo único que yo tengo que conocer es dónde está esa información, qué formato tiene y a partir de ahí no le tengo que pedir permiso a nadie. O sea, no le tengo que decir al Servicio Meteorológico, señores, permiso, voy a utilizar sus datos para hacer una aplicación. La información ya está liberada, ya está liberada en un formato abierto y no tiene restricciones en lo que voy a hacer a posteriori con esa información. Puedo a partir de ahí generar una aplicación como esta que me diga en un momento determinado cuál es la situación climática del punto geográfico X en el mundo. Resumiendo, cuando hablamos de datos abiertos vinculados, estamos hablando de datos que son para máquinas, no son para humanos. Son datos a los cuales a través de alguna aplicación voy a acceder a esa información. O sea, no tendría sentido conectarme y ver la base de datos del Servicio Meteorológico. Vería muchísima información que no tendría ningún sentido si no es procesada previamente por una aplicación. ¿Qué es esto? Los datos abiertos y vinculados son datos para máquinas. A través de una aplicación yo voy a interactuar con ellos. Si no tiene sentido que yo vea y me conecta a los datos y no es a través de una aplicación. Liberar los datos, así como Tim Berners-Lee había planteado esas cinco estrellas, podemos también declarar cuáles son algunos de los principios básicos para que esos datos se consideren datos abiertos y datos abiertos vinculados. La primera de las premisas es la premisa de la completitud. ¿Qué es esta premisa de la completitud? De que los datos deben estar, todos los datos deben estar disponibles. Y no estamos hablando solamente de documentos, no estamos hablando solamente de hojas de cálculo, sino que planteamos de que toda información que ha sido procesada y digitalizada, en cierta manera esté disponible. Los datos, bajo esta premisa, no están sujetos a limitaciones, por supuesto, los datos que están liberados no deben estar sujetos a ciertas limitaciones, ya sea de privacidad o de privilegio. Otra de las premisas, o de las consignas, de las consideraciones previas que tiene que tener el dato para ser dato abierto, es que sean datos que no estén protegidos por un formato. El dato tiene que estar disponible en un formato sobre el cual ninguna empresa tenga propiedad sobre él. Ninguna empresa haya definido alguna patente sobre la estructura del dato. Esto es un documento, por ejemplo, hablando de un documento que esté en un formato de hoja de cálculo, o un formato de procesador de texto sobre el cual hay una empresa que ha registrado una patente sobre el formato. Segundo, el dato para que cumpla esta premisa de sin propiedad tiene que estar liberado en un formato totalmente abierto con un estándar en el cual no hay una exclusividad sobre la propiedad de la estructura del dato. Segundo, no tiene que haber discriminación respecto a la distribución de ese dato. Ese dato tiene que estar disponible para cualquiera sin necesidad de registrarse, sin tener que ingresar a una página web y dejar nombre o correo electrónico o domicilio en el cual yo tenga que identificarme o que me ponga en alguna limitación o discrimine quién puede y quién no puede acceder al dato. El acceso tiene que ser indiscriminado. El dato tiene que estar disponible y cualquiera tiene que tener derecho a utilizarlo en las condiciones que lo considere. Una de las premisas prioritarias es que ese dato sea procesable. que una organización me libere las hojas de cálculo en formato JPG, en formato de imagen, me voy a encontrar con el problema de que yo no puedo procesar eso porque es una imagen. Son números dibujados dentro de una foto con lo cual hacer la extracción de esa información, si bien podría hacerlo, sería un paso bastante más complejo y difícil. Entonces, una de las premisas es que ese dato, además, sea procesable. Además, que sea accesible. ¿Para quién? Para todos. Para el más amplio espectro de usuarios y para el más amplio espectro de propósitos que no tienen que ser preanunciados. El dato tiene que estar disponible y nadie tiene que indicar para qué lo quiere o qué piensa hacer con ese dato una vez que lo ha obtenido. Por supuesto, los datos tienen que ser frescos. O sea, de nada me serviría que me entreguen o que se publique la información del servicio meteorológico del mes pasado. Podría cumplir todos los requisitos, pero ya no tiene sentido. O sea, ya no me interesa saber hoy, en este momento, cuánta fue la temperatura del mes pasado. El dato lo necesito en tiempo real. Cuanto antes, mejor. Y generado por la primera fuente, sin que haya sido preprocesado. O sea, que directamente yo pueda acceder a la información del sensor meteorológico que está en el aeroparque. Que me lo entreguen de primera mano y en tiempo real de ser posible. Esos datos deberían ser recogidos en y por la fuente. Significa que no haya un intermediario que decida qué tipo de datos va a producir, qué tipo de datos va a sumarizar o agregar y entregarme una hoja de cálculo con los resultados totales que me digan. El gasto total de personal en el año 2012 fue de X pesos. Pero esa información ya no es primaria. Y además ya fue sumarizada. Con lo cual, me puede llegar a servir para ciertos aspectos, pero me está quitando a mí la posibilidad de decidir qué voy a hacer con ese dato, porque ya alguien decidió qué ocurriría antes con esa información. Y por último, creo que el último, no tiene que haber ninguna licencia de propiedad sobre ese dato. Cuanto menos se requiere una licencia de distribución de atribución, esto es, que quien libere el dato se puede atribuir, liberarlo bajo la condición de que se atribuya a quién pertenece o de dónde se obtuvo la fuente de información y no más que eso. Salvo aquella información que por razones de seguridad o privacidad no pueda ser distribuida en este formato. Cambiando la orientación, aquí lo que quiero plantear es lo que había dicho Prince, demostrar que hay una cadena de valor en este sentido, que a las administraciones públicas indirectamente les conviene liberar datos. Liberar datos es negocio. ¿Y por qué lo planteo así? Voy a tratar de demostrarlo muy sintéticamente en una cadena de valor extremadamente simplificada. Y lo planteo desde este punto de vista. Si tenemos una administración pública, un gobierno, en el cual a través de una política de gobierno electrónico y utilizando fondos públicos, se plantea una estrategia de liberación de datos, de open data, en formatos que sean formatos abiertos, que sean formatos enlazados con otra fuente de datos, a partir de esa disponibilización de información, siempre va a haber usuarios o grupos de usuarios que estarán interesados en esos datos y a partir de ahí van a desarrollar aplicaciones que van a ser consumidas por otro conjunto de usuarios, que son los interesados en saber qué ocurre con esa información, pero para ello necesitarán de tecnología, por un lado, necesitarán comunicaciones por todo esto, y todo esto es una cadena de valor, ¿por qué? Se genera en todo este circuito consumos que a la larga el consumo de aplicaciones, el consumo de tecnología, el consumo de comunicaciones, todo impacta de alguna manera en un retorno a través de la cadena impositiva hacia el gobierno de los datos que había liberado. ¿Qué quiere decir esto? Que disponibilizar información del sector público vuelve nuevamente al Estado en forma de retribución económica, generando una cadena de valor y una generación de aplicaciones, una generación de inteligencia colectiva sobre algo tan simple como es la liberación de información. Ahora la pregunta, ¿qué tan complejo es esto? Yo lo había anticipado, no es una cuestión tecnológica, no es un problema tecnológico, es una cuestión política. Tiene que haber una fuerte decisión política y a partir de ahí la tecnología ya está disponible, hace mucho que está disponible. No se requiere mayor inversión que tener un servidor web, una conexión a internet y a partir de aquí obtener la tecnología necesaria para poder avanzar en este sentido. Una vez que está determinada la decisión política, lo único que tengo que hacer es ver cuáles son las herramientas que necesito para abrir los datos, o cuáles son las herramientas que necesito para publicitar los datos. Lo primero que tengo que hacer es aprender cómo se hace. Así que tendré que ir a buscarme y ya hay mucha bibliografía al respecto con cómo se hace la liberación o cómo se hace la apertura de datos y particularmente de los datos públicos. Una vez que tengo esto, abro los datos. Siguiendo estas dos premisas, ¿se acuerdan? Las cinco estrellas y los otros principios. Las cinco estrellas de Tim Bernstein y los ocho principios básicos de la liberación de datos. Con este contexto me voy a la tecnología. ¿Qué necesito? Definir los conjuntos de datos que voy a liberar. ¿Cuáles pueden ser? Cualquiera que sean de utilidad pública. No hay aquí una orientación específica. ¿Por qué? Porque en cada contexto social, en cada contexto político, en cada ciudad, los intereses respecto a la utilización de esos datos son totalmente distintos. No hay un manual que me diga, estos son los datos que hay que liberar. ¿Por qué? Porque los datos abiertos están en función del interés público que tenga la ciudadanía y los desarrolladores de aplicaciones sobre los datos que van a ser liberados. A partir de ahí me voy a la aplicación. ¿Qué necesito? Un sistema de publicación de datos. Por suerte ya está. Lo único que tengo que hacer es conectarme a Internet, entrar al sitio en particular. Uno de los más difundidos en propuestas de liberación de datos es una aplicación desarrollada por la Open Knowledge Foundation, que se llama SESCAN. Descargan el CD del SESCAN, así entero como está. Toman una máquina y una vez que termina la instalación, deja funcionando un servidor de datos abiertos. ¿Qué provee ese servidor? Un sistema operativo Linux, en este caso un Ubuntu. Un servidor de páginas web Apache, el motor de base de datos de Postgres y la posibilidad de generar datos abiertos vinculados. Una vez que termino la configuración de esto, mi sitio debería verse así. Básicamente así. ¿Y quiénes son los otros que están utilizando este así? Este es un sitio basado en esta plataforma. Este es otro sitio basado en esta plataforma. Y podemos seguir metiendo otros sitios más. Lo están utilizando en Uruguay, lo están utilizando en Chile, lo están utilizando en Brasil, y lo están utilizando en una gran cantidad de países más, porque es una plataforma que provee toda la funcionalidad necesaria para poder liberar los datos y a partir de ahí hacerlos visibles. Y aquí entran las oportunidades. ¿A quién necesito para generar oportunidades? A los hackers. Necesito a la gente que sea capaz de interpretar esos conjuntos de datos y le den una utilidad a través de una aplicación. Una de las formas en que las administraciones logran darle valor agregado a esos datos que están liberando es generando lo que se llaman hackatones. Invitan a los hackers a que se hagan de esos datos públicos que han sido liberados y a partir de ahí desarrollen aplicaciones que generen valor para la comunidad. La generación no es función del Estado. La administración pública no tiene que preocuparse de ver cómo la gente va a utilizar los datos, qué aplicaciones va a proveer. Puede hacerlo, pero es mucho más interesante cuando son los propios ciudadanos los que le encuentran la utilidad de cómo van a mezclar, remezclar y reutilizar esos datos que fueron liberados. Por ejemplo, una de las organizaciones, se llama Open Spending, Open Spending lo que hace es recopila la información de los presupuestos que han sido liberados por los distintos países y genera un comparativo en un formato visible por las personas que no tienen la formación como para poder interpretar un presupuesto. Open Spending lo que hace es toma un presupuesto nacional y lo muestra en un formato procesable a través de gráficos, con lo cual uno puede determinar cuánto se está destinando a determinados sectores, ya sea educación, salud, seguridad, del presupuesto nacional. Otras formas es, y les recomiendo este artículo, cómo las compañías están utilizando la información pública que libera a los gobiernos en salud, en educación, en seguridad, en información ambiental, en ecología, etcétera, etcétera. Lo que tiene de interesante es que uno nunca sabe qué van a hacer con los datos, o dónde va a aparecer la aplicación que le va a dar valor a los datos que están siendo liberados. La conclusión, a los que tengan la posibilidad política de hacerlo y a las administraciones, abran los datos. Y a partir de ahí se va a generar esta cadena de valor que intenté demostrarlo y que nos vamos a beneficiar todos con mayor información y mayor acceso al conocimiento que está generando de la administración pública. Muchas gracias. Si alguien desea hacer una pregunta... ¿No hay preguntas? Fue muy clarito. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.